Estamos listos señores Mesa 2, tenemos a los finalistas del torneo de hoy Nico lo tenemos ahí Tenemos a Mao, ambos Muy queridos en nuestro grupo Como administradores Tenemos a Yami Yuvi en la parte de arriba Que es Mao jugando Gaia Tenemos a Nico en la parte de abajo jugando marionetas Yuvi vs 4 Que inicie esta gran final señores Suerte a ambos jugadores Y que gane el mejor Comienza Mao Inicia con su habilidad Activa el campo, tira galopio en Gaia Vamos a ver que va a enseñar Enseña su Gaia, va a buscar su dragoncito Ahí está su mascotita Así que va comenzando fuerte Como ya nos ha enseñado Mao Va a comenzar con su fusión y Dragon's Mirror Como siempre Hace la normal summon de Gaia Activa efecto de Gaia Viene special su dragón Víctor del dragón Va a fusionar Esta Gaia Magical Night of Dragons Defensa Doble back row Buen turno Un buen primer turno Aunque Nico inicia bastante bien Un Tifón para comenzar A quitar esas cartas molestas Tifón al campo Parece que el Gaia lo quiere en el campo Vemos que bota Viskidol Tira al caballito Efecto Se remueve la Viskidol Vamos a ver que va a invocar Dice Yo solo digo que si gana más jugará Ice Barrier Y si gana Nico jugará Cyber Drago Tiene caballito Autodestrucción Vamos a ver que va a invocar Advanced Draw Así que va a sacrificar su muñequita Para robar dos Roba la Perfor Puppet Hace Terror Baby Va a seleccionar al caballo Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde se guarda la negación Mao o tiene Legacy Clash Tiene el rango 4 Así que viene Gigantes Doy Va a forzar la negación Igual tiene cedo ataque Así que ese Clash Va a forzar que niegue Y se vaya al campo al menos Menos que tenga Caliz A ver Efecto de Gigantes Doy Detacha los dos materiales Selecciona Gaia Bueno, le hace Cadena Demoníaca Así que Gigantes Doy No tiene efecto Queda el Gaia ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué me perdí? ¿Cómo se lo robó La Fiendishen a quién? Espérate ¿Se tiró Fiendishen a su propio Gaia? ¿Qué? Me perdí ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué le tiró Fiendishen a su propio Gaia? Si, ¿Quién crees que ganará? Pues Mao tiene más experiencia en torneos Pero Nico también es un buen jugador Así que No hago pronóstico en este duelo Lo único que me quedé es que No sé por qué Le tiró Fiendishen a su propio Gaia Esto no se puede seleccionar Vamos a ver Yo tampoco lo he leído A ver O es la magia La que no lo dejas seleccionar ¿Qué fue lo que sucedió? Y se lee la Big Doll Ok, no he visto ¿Qué hace la...? Ok, me imagino que debe ser interageteable Lo que baje con eso será Igual hicieron que Dragon's Mirror Mientras estaba leyendo Activan la lanza Es Spear a Spear Strike Así que lo voy a cambiar de defensa A ver Esto es lo que hace algo Ok Ok Ok, listo Ya, ya, ya Ya la leí Ahora sí ya la leí Nico Ya entendí No había leído Lo que hacía La Biscuit Doll Ok Vuelvo al duelo Y le hacen Drowning Mirror For al pobre Gaia Ok Estamos en una situación En la que le toca a Nico Mil puntos de vida Y parece que El primer duelo Se lo va a dar a Nico No va a haber pechón en la final Viene Dredidol Efecto A la otra Le pega Y Duelo 1 Para el señor Nico Señores Y ahí vemos Ahora sí Para los que no leen Yo no la había leído nunca Nunca la había leído Primera vez que la veo Dice que cuando la remueven Los Gimme Pou Las marionetas en este turno No son afectadas Así que ya saben Qué pasó Duelo 1 para Nico Señores 1-0 para Nico A un duelo De ganar la final En este regreso En las transmisiones O pecheará De la peor forma Perdiendo 2 seguidos Vamos a ver A un duelo De la victoria a Nico A un duelo De empatarlo a Mau Y irnos a un tercer duelo Definitivo Así que vamos a esperar Duelo 2 Parece que esta vez Si están Saidekeando Dice Elías No entiendo nada Bueno El mono que tenía En el cementerio Que removió Previo a toda la jugada Hace que En ese turno Durante todo el turno Las marionetas No sean afectadas Por eso al final Cuando se tiró La cadena demoníaca Pues tenía que Autoseleccionarse Porque no podía Seleccionar Las marionetas Del oponente 1545 Mau debiste leer La cadena demoníaca Parece que Ya Nico Está listo Vamos a la espera De que Mau Venga Y terminar su Saidek Dice Jon Jones Pechear O no pechear Ahí está el dilema Bueno Nico Si quiere mantener La tradición Tiene que pechear Y que mejor Que pechear A una final Yendo 1-0 Ganando Y perder 2 seguidas Pero no Hay que darle crédito Nico ha ganado Varios torneos Nada más que Últimamente Le ha dado Mucho por pechear Pero no le quita El mérito De que ha ganado Bastantes torneos Con nosotros Bueno señores Duelo nuevo Número 2 De la gran final A un duelo Nico De que se vaya Esos fantasmas Del pasado De la pecheadera Sigue un 2-0 Para quitarse Eso de encima O Mao Puede comenzar A edificar Su remontada Por encima De Nico Y andarlo A pechear Obligatoriamente Vemos en la parte De arriba Mao Nico está En la parte De abajo Comienza Mao Si comienza Mao En la parte De arriba Vamos a ver Como sale Vamos a ver Si sale Con el combo Gaia Parece que Mao Está viendo Que mano le salió Salió todo el side Y ahora no tiene combo Y va a activar La habilidad Vamos a poner El campo El galop En Gaia Carta set Carta set No hay mono Ok Campo abierto Para que Nico Intente hacer Una locura Y ganar 2-0 Lo está baiteando Lo veremos En el próximo turno Vamos a ver Nico Si decide ir Comienza con Cosmic Cyclone Buen inicio Para deshacerse De alguno Del back row O va a ir por el campo No sé que le da más miedo Back row Va por el centro El Legacy Clash Que no era bueno Igual Tifón Sale con doble Back row removal Se lleva al campo Otro más Otro Tifón Ahí Activa la habilidad Refreshed Puppet Se tira la Biscuit Y ya sabemos Ahí está Ahí está Para que recuerden No pueden ser tarjeteadas Si la remueven Hace normal De Humpty Dumpty Hace special De Dreaded Doll Tira la arañita Una en el back row Va a intentar atacar 2400 En la MF Se tira Un Tifón Y vamos a ver Contra la corriente Una carta en mano Más su draw Vamos a ver Si viene El pecheo De Nico Te toca hacer una remontada Con dos cartas A Mao Se ve bastante Del lado De Nico Esta final Y hazme un DAT Otro DAT Otro DAT Mientras estamos Esperando el turno De Mao Mao tiene dos cartas 1600 de vida Vamos a ver Si robó campo Y tendrá El dragón O el Gaia Bueno señores Tenemos que Nico Es el campeón De este primer torneo En el regreso Este torneo de apertura Del grupo De más Que he transmitido Para ustedes Por el GX Team Games Aparece Connection Fail Para que sea más divertido Yo voy a pensar Que es un error De la transmisión De las salas Que todo está saliendo Connection Fail Porque todo está saliendo Connection Fail Así que Voy a pensar Que ya se rindió Así que Felicidades a Nico Que el día de hoy Se coronan En este primer torneo Organizado por Adriel Y el GX Team Games Así que 2-0 Gana la final Las marionetas Le ganan A los Gaia No sé que le pasó A Mao Dice Nico no pechó No Mira Nico ganó Nico ganó 2-0 La final Fácil Easy 2-0 GG